cómo lograr el blanco perfecto en tu ropa las prendas blancas en realidad son las más lindas pero a veces logran sacar lo peor de nosotros cuando vemos que su color comienza a deteriorarse y es que es verdaderamente complicado mantener la ropa impecable para lograr mantener el blanco perfecto de tus prendas continúa escuchando estos consejos que te contaré a continuación y verás cómo tu prenda recupera el blanco perfecto pero antes dale me gusta a este vídeo suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones te lo voy a agradecer así es como se hace para blanquear ropa blanca y dejarla como nueva sin usar lejía o blanqueador químico intenta hacerlo con bicarbonato agrega media taza de polvo para hornear en tu lavado de prendas blancas luego del detergente en el pre lavado otra forma de lograr un blanco brillante y fabuloso en tus prendas es con boral este truco puede ser usado tanto en ropa blanca como en ropa de color lo mejor de usar bora y no blanqueador ya que no es tóxico y puede usarlo tranquilamente sabiendo que no tendrás problemas luego ropa blanca impecable usando agua fría en lugar de agua caliente en el pre lavado los colores se mantendrán más vivo y el blanco más brillante intenta lavar tu ropa de esta manera ya que además de cuidar tus prendas cuida el medio ambiente por lo que no tienes excusa para no usarla así que si vas a lavar mucha ropa blanca junta intenta lo siguiente usa agua fría en tu lavadora luego coloca detergente normalmente y agrega en la máquina de lavar media taza de vinagre más dos cucharaditas de bicarbonato de sodio luego ponga el lavado que más convenga teniendo en cuenta las etiquetas en tus prendas y deja que la lavadora haga lo suyo tu ropa acabará bien blanca es muy importante que recuerde que las manchas deben ser atacada al instante ya que no importa cuántos trucos podamos enseñarte si no tratas de quitar las manchas cuanto antes será cada vez más difícil de quitarla y algunas prendas podrían marcharse permanentemente sigue esto consejo para blanquear ropa blanca y mantenerla impecable siempre y te sentirás mucho más libre al momento de usar tu ropa favorita